buenos días buenas tardes siguiendo aquí unos ricos bacalaitos y aquí tengo unos bien tostaditos como me gusta estoy hirviendo agua para la quitar la leche evaporada porque no me gusta la leche de vaca bueno y aquí se está durando el bacalao y muevo mucho el teléfono está rico, muy bacalaito, muy sabroso es harina de trigo con pimiento, cebolla con sazón, bacalao, coloc y nada de sal con la sal que extra y me encarna con café